Muchísimas gracias, Ana. Ya estamos de vuelta con toda la información, la más completa del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien todas sus actividades en esta mañana de jueves. Ya se acerca el fin de semana y vamos a conocer las condiciones. Tenemos 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a dos kilómetros por hora, la humedad con el 87%, presión atmosférica en mil nueve mil bares y el porcentaje de lluvia del 20%. Hay que recordar que estas precipitaciones o este pronóstico de lluvia es para esta mañana, ya por la tarde y por la noche disminuye a un 10 hasta un 15%. Tenemos precipitaciones en forma de llovizna, esta lluvia es ligera en varios puntos del área metropolitana, si tiene que salir de su casa, maneje con mucha precaución. Vemos las temperaturas en el resto de los municipios, hay valores de 20 hasta alcanzar los 22 grados Celsius. El día de hoy la temperatura máxima se estima llegue a los 31, de momento está nublado el cielo, pero se espera que conforme vayan avanzando las horas durante el día, vaya despejándose ligeramente la condición de cielo. 31 grados es la máxima, como le mencionaba, y por la noche el valor desciende a los 27 grados. Pendientes con los próximos días, vienen cambios importantes. Vemos como mañana viernes se mantiene todavía el 10, entre un 10 y un 15% de probabilidad de precipitación, podemos alcanzar hasta el 20 por la mañana. Las temperaturas mínimas de 21, máxima en 30 grados, pendientes porque sábado, domingo y lunes hay condiciones de inestabilidad. Se vienen las lluvias, con seguridad no llueve porque tendremos un 60% de que esto ocurra el sábado y el domingo. Lunes y martes 40% la probabilidad. Lluvias que vendrán acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo para los días sábado, domingo y lunes. Las temperaturas no se mueven lo suficiente, se quedan en valores mínimos en 21 y máximas de 26 y 29 grados. Continuamos ahora recordándoles el horario de verano, ya próximo a iniciar este domingo, domingo 5 de abril. Les recuerdo adelantar una hora todos los relojes de casa para evitar confusiones ya el domingo 5 de abril. Así que la noche del sábado antes de irnos a dormir, adelantar una hora todos nuestros relojes. Continuamos con la imagen de radar, ya vemos al frente frío número 47 con características de estacionario en etapa de disipación sobre la península de Yucatán y parte del oriente mexicano. Se espera que hoy se disipen estos sectores. Ha generado a su paso condiciones de inestabilidad como ya lo vivíamos en días anteriores con este desarrollo de nublados, este ligero descenso en la temperatura y la presencia de llovizna. Bueno, actualmente lo tenemos localizado como lo mencionabas sobre la península de Yucatán y causa condiciones de inestabilidad con lluvias ligeras y dispersas para los estados que conforman dicha península. Vemos el acercamiento de un nuevo frente frío, pendientes porque se acerca otro sistema frontal. Ya vamos en la recta final. Estos últimos frentes fríos que llegan al territorio mexicano son débiles y de corta duración. Así que lo que estará causando básicamente son condiciones de lluvias y nublados, lluvias ligeras. Quizá lo que le mencionaba el sábado que viene la posibilidad de tormenta eléctrica en los estados del noreste mexicano. El descenso de la temperatura no se hace presente, se queda estable la temperatura. Hay una línea seca que favorecerá a rachas de vientos moderadas para los estados del norte y noreste del país. Y tenemos un canal de baja presión extendido en el interior del territorio nacional. Genera desarrollo de humedad, posibilidad de lluvia para algunos sectores de la mesa central y parte del sureste del territorio nacional, como lo es el estado de Chiapas y el estado de Oaxaca. Ahora nos vamos al noroeste del territorio mexicano para conocer las principales ciudades, cómo se estará comportando la condición de cielo y la temperatura el día de hoy. Por ejemplo, vemos cielos despejados en Hermosillo y en Ciudad Juárez. En Chihuahua, una ligera capa de nubosidad, Mazatlán y Cabo San Lucas, también condiciones despejadas. En Tijuana, medio nublado. Tijuana se mantiene fresco con 17 grados, pero el resto de las ciudades, por encima de los 26, llegando hasta los 32 grados en Hermosillo. Continuamos ahora con el centro, el occidente y el oriente del país. Aquí podemos ver condiciones de cielo despejadas, muy escasa nubosidad, reporta el día de hoy la Ciudad de México y Oaxaca. Y las temperaturas máximas variando de 26 hasta 33 grados. Para la península de Yucatán, máximas de 30 hasta 37 grados. En Mérida, seguimos con intenso calor. Y ya para finalizar, al noreste de la República Mexicana, nubosidad variable y temperaturas máximas desde los 29 hasta los 34 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 26 minutos. Y les recuerdo la siguiente fase lunar, que será una hermosa luna llena y dará cambio el martes 7 de abril. Hasta aquí con mi reporte. Volveremos adelante. Buenos días.